Buenas gente, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de BlackLoverMobile y hoy vamos a fabricar un accesorio, si es que tenemos suerte, de bordes azules o dorados. Entonces, lo que he hecho es lo siguiente, porque con los jefes diarios, como ya sabéis, se pueden sacar monedas de las plateadas y las doradas. Con las doradas podemos pillar esto de por aquí, que esto es aleatorio, por cierto, pensé que era de selección, no sé por qué, pero es aleatorio. Otra cosa que se puede hacer es fabricar este pergamino y fabricar manualmente o si no, también, de forma aleatoria, podemos obtener un accesorio random. Y he comprado estas piedras porque suben la probabilidad de que tengas éxito, ¿vale? Estas sirven para fabricar los accesorios y estas son para subir la probabilidad. Entonces, he pillado todo de esto, o casi todo. Vamos a ver a cuánta probabilidad queda y si realmente vale la pena pillar esos materiales. Lo que tenemos que hacer aquí, en producción normal, porque en este, es el que pide los pergaminos, ¿vale? Para poder fabricar, por ejemplo, queremos un collar de atacante, de ataque físico. Entonces, nos pide 5 de los pergaminos, lo ponemos y no sé si tiene incluso probabilidad. Y encima tenemos que meter aquí el de los bordes azules. No me llama, no os voy a engañar. La verdad que no me llama tanto. Es como muy caro, ¿no? Imagino que lo mejor sería fabricar de forma aleatoria. Es lo más cómodo y lo menos caro, vaya. Entonces, vamos a meter aquí accesorios a saco que no nos sirvan y que nos sobren porque son mierda o lo que sea. Esto de por aquí también podemos meter. Y yo que sé, quizás esto, de support. Fijaos, tenemos un 29% de probabilidad de éxito y 1% de superéxito que imagino que será el de los bordes amarillos. Pero si nosotros metemos esto de por aquí, que se puede subir muchísimo porque es 847.000. Así que imagino que los doraos te da una barbaridad. Vale, ha subido un 8%. Ay, ay. Imagino que sube hasta quizás un 10, un 9% con las 30 piedras. Pero vamos a fabricar a ver qué pasa. A ver si realmente nos va a dar algo. Lo más probable es que no, porque el rate es muy bajo. 60% de que nos falla. A lío, a lío. A tomar por saco. Ojo. Ay. Bueno, era normal. Vamos a hacer una más, porque me sobran bastantes accesorios y tengo otras 500 piedras por ir haciendo los jefes. Esto podríamos meter. Vale. Vamos a gastar. 29% es bajo. Lo más probable es que falle, pero... A ver qué pasa. ¿No falles? Ojo. Uy, no te creo, tío. Pero me ha dado justo el de support. ¿Por qué dices, loco? No puede ser. A ver. A ver, un support que necesite esto no hay. Pero ojalá hubiese sido el de vida o algo. Está bien, está bien. Bueno, pues al final los jefes diarios están bastante decentes por esto. Porque podéis ir sacando estas piedras. Y también en la tienda lo que recomiendo pillar, gente, son estas piedras. Podríais pillar esto también si queréis tener más intentos. Puede ser una buena opción si queréis. Esto también podríais llegar a comprar. Pero recomiendo esto porque sube la probabilidad. ¿Vale? Y con 30 tenéis buen raid. Estas piedras ya os vais sacando de forma diaria. Cuando vais derrotando en sacando puntos. Entonces, lo que os hace falta son 6 accesorios random LR. Y esto es opcional, pero ayuda. Y básicamente, cada 500 piedras que os saquéis, vais a lag y vais fabricando. Ahora diréis, ¿de dónde saco los accesorios? Ahí es donde entra el tema del evento de Se Busca. Porque cuando llegáis aquí, gente, sacáis un accesorio random. Y con esto, a la que tengáis 6, podéis fabricar. Y así vais acumulando y vas fabricando. Cosa que está muy bien. Bueno, con esto y también se pueden conseguir esto de por aquí, entre otros eventos. ¿Vale? Pero si aquí en la tienda vais y gastáis los puntos de jefe. Fijaos, aquí se puede sacar. Pide 400. No me salen, por cierto. Pero creo que tengo suficientes para pillar. Sí. Entonces, eso también está muy bien. Para que lo sepáis. Y un poco, estas son las formas para fabricar los accesorios. Pero, bueno, habéis visto que está bastante bien. De forma free to play, gente, constantemente os podéis llegar a sacar collares de bordes azules, tío. Está muy, pero que muy bien. Así que, súper recomendable que hagáis esto. Y no digo que saquéis 23 millones de puntos. Pero haced lo que pide aquí, que son 4 millones, que son súper fácil de llegar. Hacer 4 millones en cada jefe no es nada complicado. Y con eso podéis ayudar vuestra cuenta bastante, pero que bastante potente. Dependéis de la suerte, claro está. Pero muy recomendable. Nada más. Espero que os haya servido de ayuda el vídeo. Y nos vemos en la próxima.